El contexto de la situación en Lesbos, en general, estamos ahora repitiendo los números que habían en el año 2015-2016 donde la principal ola de inmigración estaba llegando a la isla. Ahora, en el 2019, la situación no es mejor. Después de todos los años que han pasado, desde el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, donde Turquía servía como un tercer país seguro para la recepción de inmigrantes, un acuerdo que nunca funcionó, solamente para los intereses de Turquía y de la Unión Europea de no hacerle frente al problema, Lesbos sigue siendo una de las islas griegas donde llega la mayoría de los inmigrantes viniendo desde Turquía. Actualmente hay más de 15.000 inmigrantes refugiados o buscadores de asilo en la isla. Dentro de ellos, en el campamento de Moria, que es el hotspot que tiene la isla, hay 13.000 personas, de las cuales 7.000 de ellas viven exactamente en las inmediaciones afuera del campamento, en tiendas de campaña o en tiendas de verano, cubiertas con un plástico impermeable y ya está. No tienen acceso a servicios básicos de salud, no tienen derecho a ninguna guía legal, no tienen ningún acceso a servicios básicos de higiene y además los números que son muy preocupantes es que hay más de 1.000 menores no acompañados en el campamento. PICPA ha sido una respuesta a partir de grupos locales donde la solidaridad es la base y la autogestión es la herramienta por la cual este campamento ha podido surgir. Nos habíamos dado una vuelta antes por el campamento y pudimos ver que el ambiente que se respira acá no tiene nada que ver con el del hotspot en Moria. Este espacio fue fundado principalmente para poder responder a la cantidad de gente que venía en el año 2012, pero no puede por supuesto dar una solución a toda la gente que está viniendo. La mayoría de las personas que vienen para acá son gente que está en una situación de vulnerabilidad extrema, miembros de la comunidad LGTB, personas que han sido víctimas de tortura o abuso, víctimas de naufragios que han tenido familiares que han muerto en el naufragio, familias numerosas, madres solteras, mujeres embarazadas. Bueno, y los casos más difíciles y más complicados que llegan a la isla, algunas veces son referidos a este campamento para que puedan pasar acá un tiempo en un espacio de seguridad. La seguridad, con seguridad me refiero al espacio donde la comunidad provee la seguridad. Eso es súper importante. Acá la idea de que la gente que viene se sienta tranquila y se sienta en un espacio de normalidad es una prioridad. Lo normal es simplemente, por ejemplo, que no estén con una cámara detrás tuyo todo el tiempo, que te cosifiquen como refugiado, que tengas acceso a saber cuáles son tus derechos. Entonces en este espacio se provee orientación legal, hay apoyo psicológico y también hay una comunidad de voluntarios de locales y extranjeros del resto de Europa y otros países donde en conjunto con los refugiados se genera un cotidiano y un día a día. Hay dos jardines infantiles, dos proyectos muy lindos, donde en uno de ellos vienen también niños locales, en una iniciativa de padres que son griegos, traen a sus hijos y comparten con algunos también de los niños, de los refugiados que viven acá en el campamento permanentemente de lunes a viernes. Entonces son experiencias de colaboración y de inclusión.